En realidad, ¿qué es enojarse? Enojarse es cuando tenemos mucha basura, cuando tenemos muchos condicionamientos, cuando tenemos muchas memorias que nos tienen programados y cuando las demás personas no actúan como tenemos nosotros esa programación, entonces nos enojamos. ¿Sí? Esa mecha cortita de repente explota luego. Es un cohete. Imagínense un cartucho de dinamita y que tiene la mecha muy chiquita. Normalmente a los cartuchos les ponen una mecha muy larga, le prenden y salen corriendo porque saben que explota. Pero si esa mecha es muy chiquita, la persona que le prendió, pues le explota. Entonces lo que pasa con las personas que se enojan mucho. Estas personas que padecen mucho del hígado, de la vesícula, es porque en realidad están considerados dentro de esas mechas cortitas. Esas personas que se enojan porque la gente no piensa como ellos, ¿sí? Aquí, Cardo, la gente no piensa como tú, la persona no hace lo que tú dices y por eso te enojas. Cuando nosotros no podemos mandar en lo que hagan otras personas. Cuando tenemos que dejar que las demás personas, si las demás personas se quieren caer a un pozo, que se caigan. ¿Sí? Que se caigan. Tú les puedes decir, mira, si vas por ahí, te vas a caer. Y ya, tu responsabilidad hasta ahí llegó. Si se caen, odio decírtelo, pero te lo dije. Es lo que decíamos. Miren, aquí los problemas de la vesícula sobre todo es un problema a nivel emocional. Cuando hay un estado emocional alterado, donde hay mucho estrés atorado por todas estas memorias, estos condicionamientos, por toda esta basura que hemos tenido, que nos han metido nuestros padres, los maestros, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales y esos tipos que se paran enfrente de una cámara y se ponen a hacerse en vivos, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, no me crean. Vean, esto me sirve o no me sirve lo que está escuchando en estos en vivos. Pero significa mucho de que no hay una claridad mental. ¿Se acuerdan del otro día que hablamos de los lentes? Es como si te pusieras unos lentes rojos y todo el mundo lo vas a ver rojo. Y entonces, por eso te enojas, porque crees que todo el mundo es rojo. Pero lo que tienes que hacer es quitarte los lentes. Así es. Y entonces, empieza a ver todo ese enojo, esa alteración, cuando se altera tu cuerpo, cuando le pones mucho estrés a esa zona por el enojo. Por eso, una de las leyes de la salud dice, no te enojes. Dentro del Gokai japonés que practicamos en el Reiki, dice, solo por hoy no te enojes. Por eso. Porque cuando te enojas, le estás metiendo mucha adrenalina, mantienes tu cuerpo en un estado de estrés supremo, muy alto de estrés. Y entonces no está circulando la energía adecuadamente. Toda la energía la concentras en tu hígado, en tu hígado vesícula. Y al concentrar esa energía en hígado vesícula, pues llega un momento en el que no puedes circular porque se está acumulando ahí. La sangre se está llenando, toda la sangre de tu cuerpo que pasa por el hígado, porque recordemos que el hígado filtra la sangre. Toda la sangre que está entrando al hígado se está llenando de ese estrés y está llevándolo a todas las células de tu cuerpo. Y recordemos que el hígado, o sea, el hígado drena la bilis a la vesícula. Por eso están relacionados. Y recordemos que el hígado controla los factores de circulación de energía, de circulación de sangre por todo el cuerpo. ¿Sí? El hígado le da una estabilidad emocional al cuerpo. Cuando nos enojamos se pierde esta estabilidad. Un hígado sano es un hígado que cuando está sano, cuando está armonioso, hay un juicio claro, pensamientos claros, decisiones claras, decisiones firmes cuando está sano tu hígado. Y esto se genera que todo tu cuerpo esté bajo en estrés, hay una armonía y entonces hay una emoción positiva. Pero eso es por eso es por lo que sucede. El hígado drena su energía a la vesícula. ¿Por qué me enfermo de la vesícula? Por eso. Porque se está drenando esta energía negativa porque hay un bloqueo en el hígado, un bloqueo de la energía positiva y solamente estás drenando lo que estás produciendo ahí. Esa energía negativa y entonces caes en un estado depresivo, me enojo, empiezo a deprimirme porque las demás personas no están haciendo lo que yo digo y porque es como una cadenita. Lo que empiezo, o sea, yo me enojo por algo y esto me provoca energía negativa y permanezco con esta energía negativa por mucho tiempo. Y sabes, tanta energía negativa acumulada, lo que está haciendo es que acidifica tu cuerpo. Por eso estamos hablando de ácido base, ácido alcalino. Cuando hay un estado de acidez alto, las células empiezan a reproducirse erróneamente. ¿Qué es erróneamente? Pues que es una célula pequeña, una célula que después se empiezan a reproducir las células cancerosas, ¿sí? Por el estado de estrés, por el estado de ácidez que hay en tu cuerpo, ¿sí? Y hay un estado psíquico, negativo, cuando hay cólera, cuando hay enojo, este estado te produce, sí, estrés, te produce depresión, te produce estar irritado todo el tiempo, te produce que estás de mal humor. Lo que le decía, mecha cortita, ¿no? Y entonces quieres agredir a todo el mundo. Y el estado de violencia, el estado de agresión es constante. Crees que todo el mundo te quiere hacer daño. Crees que todo el mundo está en tu contra, ¿sí? Entonces hay una crisis de enojo, crisis de ira, crisis de cólera y también que tienen que ser liberadas. Y entonces es como un volcán que está haciendo erupción, ahorita que está de moda allá por España. Ese volcán, imagínense aventando todo a esa lava incandescente, esa lava que por donde va pasando va destruyendo lo que, por donde va pasando. Eso mismo pasa con el enojo. Porque empiezas a volverte destructivo, primero destructivo tuyo y empiezas a destruir a otras personas. La gente no se quiere acercar a ti porque dices, ay, ese se enoja de cualquier cosa, ¿sí? Entonces se vuelve una emoción dañina el hecho de enojar. Mucha gente dice, no, es que yo tengo carácter fuerte. No, al contrario, aquellas personas que se enojan mucho significa que tienen un carácter débil porque se enojan. Una persona de carácter fuerte ante lo que está sucediendo afuera saben controlarse. Ese es un carácter fuerte cuando me puedo controlar, ¿sí? Y sabes que lo que sucede ya si bajamos a nivel de salud, cuando el hígado está alterado, el hígado se encarga de digerir los alimentos. Entonces lo que va a suceder es de que vas a empezar a no digerir tus alimentos adecuadamente. Todo lo que entre a tu cuerpo o te va a hacer daño, o sea, no lo vas a saber asimilar, tu cuerpo no va a asimilar aquellos alimentos por más puros, por más bonitos, por más ricos que metas tus alimentos, no los va a asimilar. Y entonces así como entran por tu boca van a salir por tu ano, ¿sí? Eso es lo que va a pasar por ese bloqueo que hay. Y luego también va a empezar, empiezas a, en primer lugar el hígado cuando actúa no te da hambre, se le llama inapetencia. Otra cosa que va a pasar va a ser continuamente dolores de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía, ese estrés que se acumuló en tu hígado está llegando a tu cerebro. Y entonces empiezas a, los tóxicos empiezan a llegar a tu cerebro, pero también esa energía negativa empieza a llegar a tu cerebro y te empieza a doler. También hay otro síntoma que puede pasar es, bueno, inapetencia, pero también como que en la boca empiezas a tener un sabor amargo. Las personas que están enfermas del hígado, huelen, apesta cuando hablan, ¿sí? Porque su hígado, porque no están digeriendo los alimentos, pero están habiendo un dolor, un olor, pero feo. También la lengua se puede poner blanca o muy amarilla. Y recordemos, el color amarillo es el del hígado en la lengua y en los ojos. Si una persona la vemos en la esclerótica, la esclerótica es esa parte blanca que hay en el ojo. Cuando la esclerótica la vemos con tonos amarillos, quiere decir que esta persona tiene problemas de hígado y que ocupamos, ahorita les voy a decir de qué manera podemos sanar todo esto del hígado. Entonces, amarillo acá, amarillo en la lengua, amargo, el sabor amargo, si traes el sabor amargo de la boca, es amargo, es amargura, porque no es que las demás personas estén mal, el que estoy mal soy yo, me estoy amargando. Tengo que empezar a aceptar a las otras personas como son, ¿sí? Es un problema de aceptación, es un problema de, ocupas trabajarlo con tu esfera hoponopono, ahorita vamos a hablar de eso. Y también hay otra cosa, cuando hay un problema de hígado, también vamos a encontrar, como no se están digiriendo bien los alimentos, vamos al sistema digestivo, cuando no están digiriendo bien, se van a producir muchos gases, ¿sí? Muchos gases, vas a eruptar mucho, va a haber muchos gases, también por abajo, cuando vayas al baño se empiezan a generar muchos gases, la piel se empieza a poner amarillenta, se empieza a ver un problema de, ay, ¿cómo le llaman esto? Que te mueves mucho, vértigo, vértigo, náuseas, mareos, van a aparecer, fíjate, todo lo que está sucediendo, aquí hay las manchas también, en esta parte de aquí, uy, que todo, imagínate todo esto del hígado, ¿no? Todo lo que pasa nomás por enojarme, aquí se hacen manchas, es porque mi hígado no está, no está digiriendo adecuadamente, no está trabajando bien, y entonces vamos a empezar también a tener erupciones en la piel, porque todo ese tóxico que en el hígado se está produciendo, cuando no lo puedes sacar vía copro o vía orina, va a empezar a salir por la piel, entonces puede haber muchos problemas en la piel, de granos, empiezan a salirte, sí, pues sí, granos, ¿no? Y también cuando no hay digestión adecuada, también hay un problema de estreñimiento, que es el estreñimiento, si yo como tres veces al día, tengo que ir a defecar tres veces al día, y luego mis heces se van a convertir como diarrea, constantemente estoy haciendo como si fuera diarrea, o sea, no esa consistencia que tiene que ser firme, pastosa, como deben ser las heces normalmente, ¿sí? Empieza a ser amarillenta las heces y empiezan a tener ese problema, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo para cuando tengo un problema de la vesícula? En primer lugar, ocupo empezar a consumir alimentos verdes, mucha clorofila, por ahí en las tiendas naturistas, en las tiendas, de repente te venden frascos, donde dicen que es clorofila, busquemos clorofilas que no tengan muchos conservadores, es lo primero que hay que buscar, segundo, la clorofila la encontramos en las plantas verdes, entre más verde, entre más verde oscura sea una planta, es, tiene más clorofila, ¿sí? Segundo, si hay algo que me hace enojar, tengo que practicar la oración y la meditación, la oración, entrégale a Dios a estas personas que te hacen enojar, o que tú consideras que te hacen enojar, o estas circunstancias, agarra una esfera Hoponopono, que es imaginaria, te imaginas una esfera transparente, metes el problema y empiezas a repetirle las palabras Hoponopono, esta terapia, esta técnica de sanación hawaiana milenaria de los indios, una, lo siento, perdóname, te amo, gracias, le repites, pero también es importante, alguna de las cuatro palabras la puedes repetir solamente esa, porque muchas veces el hecho de decir lo siento, pero ¿por qué lo voy a sentir si las otras personas tienen la culpa? No, aquí el problema es que voy a asumir el 100% la responsabilidad, que lo que no me está gustando de mi entorno es concepción mía, son memorias mías, yo estoy viendo el mundo de esa forma, ¿por qué? Por los condicionamientos que yo ya tengo, bueno, estamos hablando de la alimentación, vamos a poder tomar el cardo mariano, vamos a poder tomar la alcachofa, vamos a poder tomar, ¿qué otra planta? La cola al caballo, vamos a poder tomar el... todo lo que es verde, todas las plantas verdes de hojas anchas, acelgas, espinacas, todas esas hojas nos van a dar mucha clorofila y nos van a ayudar que trabaje mejor nuestro hígado, otra cosa muy importante, para que nuestro hígado trabaje adecuadamente, ocupamos no darle azúcar, si le damos azúcar, el hígado lo que va a hacer es que primero va a digerir el azúcar, va a gastar mucha energía para digerir el azúcar, que es lo más fácil para él, y no va a digerir aquellas grasas que ha producido el mismo hígado, como es el colesterol y los triglicéridos, no lo va a poder digerir, o no los va a producir suficiente para que haya esa buena digestión, entonces ocupamos no darle azúcar, no meterle estas grasas, como es la leche, que la leche es pura grasa, la leche ya dijimos que era para los becerros, no es para el humano, somos el único animal que toma la leche de otro animal, imagínate, entonces, y empezamos a hacer ejercicios de respiración, si hay algo que me enoja, me retiro, puedo gritar, esta técnica es muy buena, te vas a un lugar donde nadie te escuche, porque luego te van a tomar como que eres, como que estás loco, y lo gritas, hasta que te canses, entonces ya regresas y regresas más tranquilo, porque esa energía la está sacando, es importante, hay algunos que lo utilizan golpeando, tienen una pera o un costal de estos, y van y golpean y golpean y golpean y golpean y se cansan, ya cuando se cansan, cuando sacaron toda esa energía, la, y es practicar el perdón, es el, y a lo mejor practicar la, me pongo en los zapatos del otro, la compasión, ¿qué haría yo si estuviera de aquel lado? Ya con la cabeza fría empezamos a, a hablar de esto, ¿no? Cuando hay, y bueno, en pocas palabras es lo que pasaría, ahora, si tienes piedras en la vesícula biliar, ¿qué es lo que podrías hacer? Yo recomiendo mucho el jugo de, no, el aceite de oliva, te tomas un shot, y le exprimes un limón, el limón te va a ayudar a, a que drene el hígado, y la vesícula, pero también en las mañanas, todos los días de la mañana, tomarte un vaso de agua, lo más caliente posible, y le exprimes medio limón, y eso te va a ayudar, a que vaya, a que desintoxique, no solamente el hígado, sino, todo tu cuerpo, y otro más, el enema de café, el enema de café, es poderosísimo, te vas a acostar, sobre tu lado izquierdo, y vas a aplicar tu primera, vas a aplicar ahí, el primer litro de agua, y lo vas a mantener ahí, el más tiempo que puedas, cinco, diez minutos, mantienes el agua ahí, para que se limpie, el segundo litro de agua, lo que vas a hacer es de que, te pones, metes el agua, en tu enema, te vas a acostar, sobre tu lado izquierdo, y después, de unos cinco minutos, te vas a voltear, del lado derecho, si, y al voltearte, del lado derecho, vas a permanecer ahí, unos cinco, o diez minutos, acostado del lado derecho, esto que es lo que va a pasar, por ley física, la primera vez, que hagas tu enema, vas a limpiar, colon ascendente, sigmoides, y colon ascendente, el primer litro de agua, el segundo litro de agua, con café, lo que va a pasar, es de que esta agua, como ya limpiaste, colon ascendente, ahora vas a ir a colon, transverso, si, esa es la gran, pero primero, ocupas haber hecho, el colon ascendente, ocupas haber limpiado, esa parte, y entonces, y yo, lo que le recomiendo, mucho también, a nivel de, para hacer una afirmación, las afirmaciones, yo me libero, de todo aquello, inferior a la luz divina, yo me libero, de aquello, inferior a la luz divina, yo me, yo elimino, todo aquello, que me está causando, daño, yo elimino, todo aquello, elimino con felicidad, todo aquello, que me hace daño, acepto a los demás, y esto me lleva a la felicidad, cuando acepto a los demás, me lleva a la felicidad, todas estas afirmaciones, hacen que nuestra mente, empiece a trabajar, mente, emociones, empiezan a trabajar, en la dirección, adecuada, y aquí vamos a encontrar, también que, al trabajar, en esa condición, adecuada, vamos a lograr, grandes cosas, grandes, grandes cosas, con esto, bueno, hasta aquí, le dejamos, espero que, les pueda servir, hablamos de hígado, hablamos de enojos, hablamos de, la vesícula biliar, si quieren saber, un poquito más, o quieren que amplíe, más alguna parte de esto, en la parte de abajo, háganme las preguntas, y estamos para servirles, bueno, también el calanchoe, también el calanchoe, te sirve, recordemos que el hígado, es un desintoxicador, miren, aquí tengo un pedazo, de calanchoe, de angremontiana, en días pasados, estaba yo, con un problema de diarrea, y me, y empecé a comerme el calanchoe, no me lo acabe, quedó un pedacito aquí, y aquí lo tengo, ya hasta le están saliendo, hijitos, síguense, ya, 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 ya empezaron a salir aquí, uy, espero que, que puedan ver, aquí entre los piquitos, ya hay hijitos, ya están empezando, como caser y hijitos, lo vamos a dejar aquí, y conforme vaya pasando el tiempo, les voy a enseñar, como, solamente ahí en la computadora, le van a salir, los propágulos solitos, bueno, reciban mil bendiciones, ya me extendí mucho, gracias por haber aguantado, hasta ahorita este video.